Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo La tierra de carrasco, una tierra, un mantillo natural que se encuentra digamos debajo de los carrascos La parte que hay alta encima de la tierra y que está compuesta pues desde hojas, bellotas, distintos animalitos muertos por ejemplo Bichos y demás que se van cayendo, la caca de distintas digamos de distintas aves ¿Qué pasa? Que la tierra de carrasco es muy rica en muchos nutrientes Por ejemplo, es muy rica en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, en hierro, en manganeso, en zinc, en sodio Pero es que además de los nutrientes que en sí tiene pues eso, la parte de los carrascos, las hojas, las ramitas, las bellotas que se van pudriendo Al margen de los componentes esos, luego daros cuenta que tiene distintas, bueno pues caca de las aves que se posan en sus ramas Y caen eso, las cacas abajo también, distintos bichos, animalitos que van muriendo y van quedando enterrando Que eso le proporciona también una parte rica en nitrógeno Ya digo que este compost, esta tierra sería ideal para cualquier tipo de cultivo Daros cuenta que es una tierra que va a tener un buen drenaje Sabéis que hay algunas plantas, sobre todo árboles que necesitan, bueno, se mueven mejor en tierras más arcillosas y demás Pero la mayoría de los cultivos de huerta y demás, pues necesitan, además si es el maceta más aún Pues un compost con buen drenaje, que se humedezca pero que también, eso, no haga charco Pues este compost es ideal, ya digo, es la tierra en sí Luego cada uno, pues como os he comentado, pues si tenéis un tipo de cultivo más ácido Porque necesite un, digamos, un, eso, un compost más ácido Pues ya sabéis, le podéis añadir un poquito más de pizarra y de arena de río Y si lo queréis un poquito más alcalino, pues que lleve una poquita más de tierra caliza O sea, como os he dicho, hemos hablado aquí un poco de distintas tierras fáciles de conseguir Son, digamos, las más comunes y más accesibles para la mayoría de la gente de una u otra forma Ya digo que los que no tengáis, por ejemplo, acceso a zonas donde podáis recoger Digamos, este mantillo de las encinas, de los carrascos Pues supongo que si hay otro tipo de arboledas y demás, podáis recogerla también Siempre teniendo en cuenta en que hay zonas en las que está prohibido recoger todo esto Solo si conocéis, por ejemplo, a alguien que tenga, digamos, algún terreno en el que haya encinas O vosotros mismos las tengáis O en vuestra zona, pues esté permitido No haya ninguna prohibición al respecto Porque hay zonas, ya digo, que con esto de los recursos naturales Tanto plantas silvestres como eso, por ejemplo, el mantillo de los árboles A uno u otro nivel hay zonas que están protegidos Pues porque, bueno, pueden desaparecer de una u otra forma Si ya se le quitara todas las encinas, todos los carrascos, por ejemplo, del campo Todo el mantillo, pues eso repercutiría, digamos, en el hábitat natural Tanto en los mismos árboles como en otros, digamos, en otros aspectos de la naturaleza Y bueno, que estáis invitados a Macapeta Música Que acabamos de subir hace poco el tercer videoclip Al margen de las muchas canciones ensayadas Y eso, que estáis invitados a pasaros a echar un vistazo Y espero que os gusten Y como siempre os digo, pues ya hemos echado un ratillo Que somos uno y que soy otro tú